Música Todos los silencios son músicas previas, morimos sin conocer toda la miel posible, pero no hay sangre pacífica ni Dios que olvide, los oficios públicos de la palabra hacen de nosotros una inmensa aldea solitaria, portentosa o no, la ocasión es siempre legítima, toda fuerza está en la espera, el derecho al vuelo incluye el precio de la caída, aprende a trobar tus destrozos, todo lo que nos mal quiere nos pone a escoger una violenta frontera. Música Música Yo sigo haciendo el mismo rap, mi compi desde que empecé, desde que en bonos muchachos como MC me realicé, aquí me ven, aún sigo en pie, yo soy el mismo JB, hijo de Luic y de Blanca, aunque más capó que ayer, fui integrante de un grupo antes llamado QLP, y en zona norte sigo dando más la tía para usted, el papá de Santi Salomé, mis dos queridos bebés, los que dan luz, cuando es la oscuridad poco se ve, nacido y criado en mi gata que es una bella, pero loco enamorado de la eterna primavera y no mela. Música 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 Música